¿Cuál es la situación en el día de hoy? ¿Por qué los haitianos no están entrando a la frontera hoy como se ve? ¿Está flow el lunes? Buenos días hermanos de familia. Hoy el lunes, porque casi los haitianos no entran aquí y los camiones casi no entran, porque había unas situaciones que pasaban la semana pasada en mi baile sobre un chofer con uno de los policías. La policía le paró al chofer y el chofer salió huyendo y hasta el tiro en un corte la policía y él estaba acechando al chofer. Y el chofer era de un cuerpo de BESAP. Entonces le agarró y le pudo estar en la casa de mi baile ahora. ¿Pero un chofer haitiano o dominicano? Un chofer haitiano. Entonces, y después de ese caso, los compañeros de él tuve bloqueado el puente de Coafé. ¿Y está bloqueado ahora mismo? Está bloqueado ahora mismo. No hay tránsito, no hay nada, por eso no, casi mente no hay camiones. Si uno, si uno de los camiones no está en Cajrizal y no puedo, no puedo atravesar ahora porque está bloqueado, bloqueado, bloqueado. Gracias hermano. Entonces, con relación al primer ministro, ¿qué usted espera? ¿Qué espera los haitianos con esta nueva designación? Yo, como la gente que hace parte de la prensa haitiana, llegó el primer ministro el sábado pasado. Ayer, el primer ministro tuvieron caminar con el director general de la policía en la ciudad de Puerto Príncipe. Eso es una sorpresa. Entonces, desde ahí, y él tuvo que llorar porque él salió del país, de ese país, el año 2012, porque él era ministro en el gobierno del expresidente Michel Matelí. Y entonces, él se renunció por algo raro. Entonces, y él entró ahora, le nombra a él como el primer ministro temporal por 19 o 2 años para gobernar el país. Y él, para mí, es una persona que tiene pantalón encima, como yo estaba escuchando la declaración de él. Y como él hablo, y él, para mí, los haitianos están esperando la primera parte, que estabilidad, la seguridad, porque a nadie no se puede caminar en el país. Ahora, en toda la parte, es la banda, 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 porque yo y los haitianos que yo hablo, que yo entrevisto, yo hablo con mi plataforma, está esperando que el primer ministro trabaje con la policía y con el cuerpo internacional que va a intervenir en el país, con la policía, a ver si acaba con la banda, hermano, porque un país no puede estar así, un país no puede estar como está en Haití, porque yo, como haitiano, yo quiero que el país esté desarrollado. Y siempre yo te digo que cuando Haití está así, y se afecta a la época dominicana también, porque estamos en la misma isla, porque nosotros, la época dominicana es socio comercio, porque Haití es el segundo socio comercio de dominicana, mira cómo están las cosas ahora, no puede estar así, hermano. Entonces, ustedes prefieren el tema de seguridad incluso, más que la alimentación. Un país sin seguridad, ¿cómo que si no hay seguridad, cómo va a haber la alimentación? Porque la seguridad primero, porque si hay seguridad, los comerciantes pueden venir a comprar aquí, porque hay comerciantes que vienen a varios puntos del país, en Yacmel, Cabo Haitiano, San Marco, Gonaive, porque todo está bloqueado con la banda, porque a veces uno que viene de parte del norte para llegar aquí, y si va a llevar un camión de producto, hay que pagar 200 mil a la banda, porque la banda no trabaja, porque eso que yo quiero que ellos maníen el tema de seguridad primero, y después todo viene atrás, porque la seguridad es más bueno, porque sin seguridad uno no se puede caminar, y un ejemplo, en Salvador, mira cómo estaba Salvador, y ahora, como cuando pusieron la e-bookeres, y se manía en el tema de seguridad, mira cómo está el país desarrollado, entonces, un país sin seguridad, no hay vida, hermano. Es decir, que el propio Haití, la gente de Haití está financiando la banda sin darse cuenta, está pagando sus viáticos, sus recursos, se le está dando la banda. Mira, eso es una realidad, porque, por ejemplo, si yo tengo ese camión que está atrás, y si va a viajar, porque yo no puedo dejar ese camión para abajo, porque hay que poner a trabajar para mantener a la familia, para mantener a toda la gente. Entonces, si pone a trabajar, cuando llega a un punto de la banda, si no paga, se va a secuestrarme, se va a secuestrar el camión, porque no hay población que se va a secuestrar el camión, y si no paga, se puede matarme. Entonces, ¿qué usted sabe que hay que pagar para salvar mi vida? Porque así, hermano, no como uno cree que la gente que está financiando la banda, porque es una realidad, porque uno tiene que hablar, uno tiene que decirle cómo está la situación, no fue uno que está financiando la banda, porque hay que pagar, porque es una realidad. Porque yo, es mensaje mío, que los haitianos con su conciencia, vamos a trabajar, vamos a poner la mano juntos a ver cómo se puede acabar. Y yo quiero que la República Dominicana le pongan la mano con nosotros, le pongan más seguridad en las fronteras, porque cuando va a haber las operaciones, con los policías traen la banda, algunas bandas van a querer meter para la República Dominicana, porque si no hay seguridad, se entra. Porque esos mensajes al gobierno de la República Dominicana, ayudan a nosotros con las fronteras, ponen más seguridad en las fronteras, a ver cómo se puede poner la mano en ese caso, para ayudar a Haití. ¿Cómo tú ves los militares en la frontera? Hay muchos militares ahora. ¿Cómo tú valoras eso? Ahora, ahora, hay un nuevo coronel que está, porque para mí, yo, como creo hoy cumplí cuatro días, me felicita a él por el trabajo que está haciendo, porque aquí hay muchos militares. Porque no puedo decirles que todos los militares son malos, que todos son buenos, porque a veces hay militares que están haciendo cosas malas. Por ejemplo, algunos militares que están en la guaya verde, que están caminando en la calle, les abusan mucho a los haitianos. Entonces, no puedo decir en la puerta, en los sefrones, porque los sefrones tienen ese familiar con los haitianos, porque cuando un haitiano llega a la puerta, se dice, voy para el mercado, le de a pasar. Entonces, desde ahí para arriba, hay algunos guardias verdes. Y además, lo que anda con los motores, le abusó a los haitianos mucho, le maltrataron, le da el golpe a eso. Ahí, mira, la semana pasada, le rompieron la boca de un muchacho que estaba con una galetía. Entonces, yo quiero que los jefes le ayuden de ese caso, porque somos humanos. Los haitianos vienen a trabajar, vienen a buscar la vida, no maltratarlos. Porque algunos guaya verde, que algunos, algunos, le maltrataron a los haitianos, así, porque eso me duele mucho cuando veo eso. Porque en la frontera, en la frente, en la puerta, todo sea bien. Todo está bien por la ola, todo está bien por la ola. ¿Tu nombre es? Jorda Licentí, periodista, fronterizo. Gracias, señor.